¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo mochilero en Call of Duty Modern Warfare 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar enemigos gaseados o cegados con un molotov, sentix y una granada en fuga de prisión. Lo que tendremos que hacer es jugar la misión fuga de prisión en cualquier dificultad, avanzar hasta el punto indicado y realizar un backup por si acaso. Desde este punto lo que haremos será lanzar una granada cegadora o gase lacrimógena a los enemigos y antes de que se les pase el efecto, matarles con un molotov, un sentix y una granada de fragmentación, al menos una muerte por cada granada cegadora o gase lacrimógeno que lancemos. Hay que tener en cuenta que hay que hacerlo muy rápido y además puede que nuestros compañeros los maten antes que nosotros. A lo largo de toda la prisión hay cajas de suministros para reponer todo el equipo. Hay enemigos en el primer piso. ¡Sí! ¡Aquí, gato! ¡Sí, gato! ¡Sí, gato! ¡Sí, gato! ¡Sí, gato! ¡Sí, gato! ¡Sí, gato!